Muy buena gente, estamos aquí hoy en un nuevo vídeo y esta vez el vídeo que os prometí después de la serie que jugamos en riguroso directo, porque quise jugarla en directo, no sé si se escucha el vídeo, se escucha muy flojito, lo quiero tener de fondo, ya me disculpáis, ya me disculpáis pero no tengo ningún archivo en bruto, por desgracia para mí, como la transmití directamente desde la serie S, pues no tengo el archivo en bruto, por lo que tengo que comentar un vídeo de esta manera, no me parecerá más acertada, de hecho se verá un poco mal, así que espero que me disculpéis, pero bueno, este vídeo va a ir un poquito más enfocado a... relajaos, empezad a jugar a lo que sea, porque aquí solo me vais a ver a mí hablar sobre Gu Long Fallen Dynasty. El último de Team Ninja, que me parece, después de 25 horas, después de haberme pasado todas las principales y a falta de pasarme 4 secundarias, que son las últimas secundarias, pues que se desbloquean en el juego, y bueno, y como son en los últimos compases, decidí obviarlas, porque creo que no me iban a aportar nada nuevo. El último de Team Ninja, ¿cómo podemos categorizarlo? Yo creo que han tenido un bagaje con la saga Neo, tanto el 1 y el 2 han ido creciendo, luego participaron en el Stranger of Paradise, que lo poquito que pude jugarlo, porque solo jugué la demo, también se le notaba mucho que están aquí, y yo creo que es un salto adelante, es una evolución, es un intento de quitarse lo que viene siendo, bueno, de actualizarse un poquito, pero que se siente que siguen siendo ellos, entonces por esa parte, pues bueno, están ahí. Vamos a bajarlo un poquito, para que no nos moleste. Bien, estoy viendo el inicio del juego, no os voy a spoilear nada, no os vais a spoilear nada, lo quería de fondo para no tener una pantalla en blanco, no en negro, perdón. Y bueno, vamos a empezar ya, ¿vale? Sin más tesituras. Vamos a empezar, ¿qué me ha parecido? Lo primero de todo, vamos a empezar hablando de la dificultad. ¿Cómo es la dificultad de Gullong Fallen Dynasty? Bien, para ello, vamos a resumirlo de manera rápida. ¿Más fácil que Nioh? Extrañeros Paradise, bueno, como tenía selector de dificultad, quizá ahí no me pueda atrever, pero yo son mucho más fáciles que Nioh, por lo menos esa es mi impresión. Yo jugué al Nioh 1 y lo sufrí muchísimo. Aparte, también de que era mi primera introducción a lo que propone Team Ninja, porque uno no deja de ser un Soul-like, generó un juego tipo Soul, con sus características propias del estudio. ¿Cuáles son las características propias del estudio? Equipamiento por doquier. Y en este caso, en vez de posturas, pues hay parrys, habilidades, bestia divina, hechizos, un montón de cosas. Y yo creo que ese es el primer punto negativo que debería de comentar, y es que este juego, si tuviese menos, sería muchísimo mejor. Me explico. El juego se siente muy bien, al principio no tanto. O sea, cuando empiezas, la verdad es que te resultó un poco caótico todo. Primero, porque no estás familiarizado con el parry, que hablaremos del parry, aunque bueno, voy a anticiparos que es agradable, no lo siguiente, usar el parry. Y diría que casi obligatorio. Le pasa un poco como a Sekiro. Pero bueno, a mí me decepcionó mucho el tema del equipamiento. Creo que es una lacra que a día de hoy se siga reutilizando el tema del equipamiento heredado de Nioh. Tienen que pensar, o tienen que ya, para el siguiente juego, este juego se acaba bastante, vamos a, no sin spoilers, se acaba dejando una especie de colchón, por si algún día se animan con la segunda parte. Pero tengo que confesar que el sistema heredado de equipamiento me parece la primera lacra del juego. La segunda lacra, ¿cuál puede ser? Bueno, ahora vamos a ver la creación del personaje, bastante sencilla, pero oye, funcional, la verdad es que funciona. Y bueno, aquí podemos seleccionar los parámetros básicos. Somos hombres, somos mujeres, creo que incluyen lo del código binario, por si a alguien le interesa. Y las típicas opciones, que son un poco, pues son 20-30 opciones por categoría, rollo 20 tipos de pelos, 20 tipos de ojos, por decir un número. Pero bueno, está en ese caso, pues muy limitado. La historia, ¿en qué se basa la historia? Bueno, gente, para los que veáis la serie, que voy a subir en breves, yo la obvié. Y la obvié porque hay un exceso de cinemáticas que te cortan el rollo, un exceso de lectura, un exceso de personajes, porque sin exagerar os vais a encontrar con 25-30 personajes diferentes. ¿Veis? A que este estaba chulísimo, no lo cogí. Pero vais a encontrar como entre 20-25 personajes que participan en la historia de manera activa y que, joder, no me interesa la vida de tal. ¿Por qué se ha hecho esto? Bueno, porque Team Ninja ha abordado toda la mitología china. Digamos que la ha abordado de una manera en la que se juega con el elixir, que es como el poder interno, los demonios, la corrupción, lo que significa ser un héroe, los entes demoníacos, todo ese tipo de sistemas, se incluyen en el guión, pero para mí lo único que han hecho ha sido una locura de historia, que hay saltos temporales, porque me acuerdo que empezábamos, no sé en qué año, pero luego vas a saltar como 10 años para adelante, 10 años para atrás, 20 para adelante. Y yo por lo menos me perdí muchísimo y digo, mira, ¿sabes qué? No me estoy encontrando cómodo, así que la historia la vamos a obviar. Los primeros pasos son los más complicados. Vamos a decir, las primeras 3-4 horitas para mí fueron las más complicadas. ¿Por qué? Porque hay un par de sistemas que hay que aprender. ¿Qué sistemas hay que aprender? Sistema de hechizos, el sistema básico del parry y el sistema de habilidades propias que las tienen las armas. Para empezar, vamos a empezar. Nosotros tenemos dos armas equipadas, siempre, junto con una a larga distancia. Puede ser una lanza, puede ser cuchillos, espadas dobles, a ver si me acuerdo de más, machetes... O sea, había como 5 o 6 tipos de espadas, tipo de arma, de armamento, y el juego piensa o el juego quiere que tú te equipes dos diferentes, en rollo, para luchar contra un típico enemigo, NPC y demás, pues el juego va a querer que sea rápido, ¿no? Aquí vamos a avanzar, ¿veis? Ya tenemos el manejo, por cierto, tenemos doble salto, que ahora hablaremos de él. Esta es la primera ciudad, y aquí, pues, estamos haciendo los controles. Entonces, lo dicho, tiene un sistema... Aquí vamos a ver también un poquito de los menús. Tiene un sistema de arma cuerpo a cuerpo. Aquí está, como lo podemos ver. Voy a pararlo. Por eso también me quería parar, porque así me puedo parar. Aquí tenemos el hub principal. Tenemos dos armas cuerpo a cuerpo. En este caso, pues, solo teníamos una. Armas a distancia, que pueden ser ballesta o arco. Y en los dos slots pequeñitos, de al lado de las armas a distancia, pues tenemos armas arrojadizas, que pueden ser kunais, pueden ser bombas, ollas de aceite de fuego... Son arrojadizos que no vais a usar en exceso, pero ojo, que el juego cuenta como que en la cabeza haces crítico, y muchas veces, para evitar emboscadas, tú vas a ver a los enemigos de lejos, vas a usar tu arco, vas a apuntar a la cabeza y te los vas a matar. Luego tenemos aquí lo que viene siendo en todo lo que se basa al sistema, tanto de subida de nivel como de armas. Me refiero, tenemos lo del poder de ataque, que es un escalado básico. Conforme vayamos mejorando con acero y tela las armas, ese poder de ataque, pues, se va a ir incrementando. Creo que no hace falta decir que este juego tiene rarezas como los Nioh. Tiene rarezas partiendo del gris, hasta en... Diría que era rareza nivel 5, leyenda, heroica, vamos, el típico amarillo, legendario, ¿no? Y, bueno, esos tienen mejor escalado. Luego tenemos la bonificación de ataque. En base a nuestros atributos, tenemos 5 atributos, el verde, el rojo, el marroncito, el amarillo y el azul. Cada uno es un tipo de atributo con el que luego vamos a tener la posibilidad de subir a nuestro antojo. Vamos a tener la posibilidad de redistribuirlo bastante fácil. Te piden un recurso bastante normalito para la hora de redistribuir, cosa que me parece bien. Pero, sinceramente, yo no me he sentido cómodo porque en ningún momento el subir de nivel me veía yo que servía de algo. Me refiero, tiene muchísima más profundidad de la que parece, pero es innecesaria esa profundidad. Me explico. Cada vez que sumamos X niveles de, por ejemplo, el atributo verde, vamos a desbloquear un punto de habilidad. Ese punto de habilidad, donde veis el rombo con 4 cuadraditos, que está a la derecha del accesorio, vamos a poder equipar hechizos. Esos hechizos se aprenden en base al nivel que tengamos en cada atributo de los que hemos nombrado antes. Es decir, si tenemos 10 de verde, pues puede que tengamos 2 o 3 puntos de habilidad. Entonces hay una rama de habilidades para el nivel verde y te van a dar cositas. Yo he usado 4 hechizos y con esos 4 hechizos que me han ayudado, ojo, no quiero decir que no, me han ayudado muchísimo. De hecho, yo creo que en muchos combates los hechizos me han puesto el juego muy fácil y me han ayudado mucho en ocasiones. Pero te ponen, vamos a decir, 30 hechizos diferentes. Yo, usando los 4 casi iniciales, no he sentido la necesidad de usar más. Podemos encontrar hechizos, como yo tenía uno que era de... me ponía armadura, tanqueaba un poquito más. Luego tenía un hechizo de curaba a los NPCs que nos acompañan, porque sí, aquí tenemos NPCs que nos acompañan. Tenía uno que era que me hacía que el parry fuese un pelín más fácil. No se notaba mucho, cambiaba como la forma de esquivar, pero no se notaba mucho. Y luego había otro que no recuerdo cuál era, así que vamos a seguir avanzando. Tenemos el menú de armaduras que funciona igual que con las armas. Cuatro tipos de piezas, por rarezas, ya sabéis, nos dan cositas. Aquí cogimos, ¿veis? Aquí cogemos nuestro primer objeto, que es un pañuelo de bandido turbante amarillo. Bueno, pues, veis que incrementa habilidad, incrementa tierra, incrementa espíritu. Nos da defensa, resistencia y demás. Y luego tiene efectos especiales, si nos atacan con ataque de piedra, pues vamos a tanquear de manera plana ese atributo. En ese sentido no está mal, me refiero, tiene muchísima, esta, de personalización. El problema es que va a ser excesivo el dropeo. Y luego, bueno, visualmente se cambiaba muchísimo. Y vais a pasar todo el juego saqueando. Yo creo que en este vídeo, dentro de poco se va a ver con la pieza de la cabeza con la que acabo el juego. Que es una cabeza de dragón. Porque tenía escalado de defensa en todo. Y ya está. Y era legendario. No sé por qué me dieron esa al principio. Hay gestos, no sirven para nada. Aquí vemos que nos vamos a poner otra. Y os vais a pasar medio juego cambiando de stats. O sea que, preparaos. Más, el parry. El parry se siente muy bien. Tiene muchísima mayor facilidad a la hora de realizarlo. Respecto a Sekiro, por ejemplo, te da muchísimo margen. Y bueno, cuando hacemos parry, como veis, a ver si hacemos parry y lo enseñamos, se van llenando dos barras. Tenemos una barra a la izquierda, de las de debajo de la vida, tenemos una barra que es, digamos, nuestra estamina. Pero no estamina, es como cansancio. Porque también tenemos un botón de bloqueo. Es decir, si bloqueamos esa barrita, a ver si en un combate se ve... Bueno, el mapeado es bastante lineal y tiene atajos. Mira aquí. ¿Veis esa barra naranja que se ve en la pantalla? Eso es una de dos. O no me... Creo que es. No me he bloqueado o he bloqueado. ¿Veis? Me han pegado, vale. Y cuando se llena esa barra, me stunean. O pierdo la postura, digamos. Hay fuego ambiental. Hay daño ambiental. Si hay agua, eléctrico, fuego, etc. Pues existe ese daño. Cosa que tiene que ser indispensable. Y bueno, y también tenemos sigilo en este juego, ¿no? Backstab, sobre todo. Que ahora comentaremos en más detalle. Entonces, estas dos barras te van a hacer... Es un poco la estrategia del juego. Vamos a intentar que no se nos llene la de la izquierda. Que es nuestro, digamos, postura. Conforme nos vayan pegando, nos pueden romper la postura y nos deja expuestos. Y vamos a intentar llenar la derecha, que es la de espíritu. Cuando tengamos la de espíritu, consiste en que con nuestro botón amarillo vamos a hacer muchísimo más daño. Si hacemos ataque de espíritu, que es el golpe fuerte, el amarillo, perdón, en este caso el mando de la Xbox es la Y, vamos a hacer muchísimo más daño y encima le vamos a rellenar al enemigo la barra de postura. O sea, cuando llenamos la barra de postura, que creo que nos lo ponen aquí, le hacemos trizas. Este golpe nos baja uno, la moral. La moral es una de las nuevas mecánicas, ¿veis? Este, vamos a hacerle un crítico. Vale, no. Nos ha vuelto a bajar la moral. Este juego tiene una peculiaridad. El juego funciona en base a los niveles. Es decir, si yo soy nivel 30 y el enemigo es nivel 40, tengo 10 niveles por debajo de lo recomendado y me va a costar el combate. Pero es posible hacérselo. ¿Por qué? Porque el juego rota en base al sistema de moral. El sistema de moral me parece lo mejor que han podido hacer en este juego. Y me explico por qué. Porque al principio te va a agobiar un montón. Pero, si te das cuenta, tiene muchísimo sentido. Me explico. Vamos a hacernos esta misión. A la derecha tenemos el minimapa. Y vamos a ver que tenemos 0 de moral, 0 estandartes y 0 banderas. ¿Vale? Las banderas. Las banderas son las hogueras en este juego. En este mapa hay 3 hogueras principales. 3 hogueras en las que, como cualquier soul, tú te sientas, recuperas tus viales de salud. O tú elixir es de salud. Te recuperas tu vida. Y los enemigos vuelven a spawnear. ¿Vale? Tenemos estandartes. Los estandartes suben tu nivel de moral base. Es decir, ahora tenemos 0. Cuando tengamos los 3 estandartes cogidos, que suelen estar escondidos por el mapa, vamos a tener, vamos a poner el ejemplo 5. ¿Qué significa tener moral 5? Que cuando muramos, como mínimo, vamos a empezar con moral 5. Eso nos ayuda a que, bueno, habrá gente que farme, no hace falta, yo creo que el juego no hace falta farmear. Sí que es verdad que el juego está pensado, esto es una bandera, el juego está pensado a que no huyas de los combates. Es decir, cuanto más combatas mejor, porque vas a tener más moral. Y, bueno, vas a llegar al combate mejor. Vale, pues esta mecánica te la explican de un tanto extraña al principio. Y eso hace que yo las 3 primeras horas siempre iba bajo de moral. Primero, porque no hacía muchos parries. Y segundo, porque no mataba a todo Kiski. Eso era un problema. Bueno, aquí tenemos las estadísticas. Virtud de la madera, virtud del fuego, que es salud. Y espíritu que se pierde, virtud del fuego, virtud de la tierra, metal y agua. ¿Veis? Así que, bueno, vais metiendo. ¿Queréis escalar de un tipo o queréis escalar de otro? Pues aquí lo podéis hacer. Yo he acabado el juego a nivel 80 y algo, 90 y algo. Y lo que más me mejoré fue esto. Luego lo azul y luego lo rojo. Y las otras dos las dejé bastante bajitas. Por si os interesa saberlo. Lo dicho. Entonces, tenemos el sistema de moral que me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque a los jefes, cuando le hagamos críticos, una vez le hagamos parry, esto es muy sencillo. Vamos a imaginarnos, vamos a partir, que es como un Sekiro. En Sekiro pasaba lo mismo. Tú podías matarlo sin hacer parrys a la mayoría de enemigos, pero cuando hacías parrys, lo dejabas expuestos, lo dejabas... Pues que podías hacerles críticos y le quitaban muchísima más vida. ¿No? Pues aquí funciona un poco igual el concepto. Si haces parry, le baja el enemigo... Bueno, aquí vemos el directorio de personajes. No se exagero si hay como 40 personajes. Al principio hay poquitos. Y bueno, para el que lo quiera leer y profundizar, creo que es un sistema que está ahí y quien no está de más. Pues si partimos del sistema de... Si partimos del sistema de Sekiro... Vamos a dejarlo aquí. Ahí. Si partimos del sistema de Sekiro, este juego nos incita y de hecho hay un punto claro en el juego, que para mí es de los mejores combates que tiene. Que es que o haces parry o no lo tropasas. Entonces, puedes jugar las primeras 5, 6, 7 horas sin hacer excesivamente parry, pero el juego quiere que hagas parry, te acostumbres y demás. Bien. Ok. Hablándolo del parry, hablando de la moral, lo he dicho. A los jefes les podéis bajar la moral. De hecho, debéis bajarle la moral. Hay consumibles que te ayudan a bajárselo. Hay consumibles que te ayudan a subirte tu moral. Pero bueno, la moral es un atributo muy muy importante. Y en este caso, veis, hemos cogido una bandera, pues tenemos 2. Si morimos, partimos de 2. Este enemigo tiene 4. Entonces vamos a hacer un ataque en Sekiro. El ataque en Sekiro vais a usarlo muchísimo. Y funciona bien la mayoría de veces. Otras veces como que no detecta o te detectan rápido. Y como que pierde la posibilidad de hacerle el crítico. El Osor pasaba igual. Pero aquí a veces dices, coño, sale el círculo, ¿por qué no me deja hacerle crítico? Cuando le pegas un ataque básico. Este tiene 0 de moral. Pues bueno, pues va a caer muy rápido. ¿Veis que tenemos a nuestra derecha una espadita? Bien. Pues eso es una habilidad o es un ataque como, digamos, vinculada al arma que llevamos. Tenemos 2. En este caso, si jugamos en Xbox, pues si usamos RB más X, tenemos una habilidad. Si usamos RB más Y, tenemos otra habilidad. Esa habilidad a nosotros nos sube la barra naranja. Pero, a cambio, nos da muchísimo poder y nos hace que le bajemos el este. O sea, le aumentemos la barra de postura al enemigo muchísimo. Entonces es como, tienes que saber cuándo usar ese tipo de habilidades. Cada arma tiene sus 2 habilidades y creo que luego puedes ir cambiando las habilidades cuando desbloqueemos la herrera. Por si algún día quisiésemos llevar un arma con las habilidades de otra arma. Aquí se llama golpe fatal, ¿vale? El crítico. Yo creo que lo vais a usar mucho. A mí me ha hecho la aventura muy fácil. Entonces, si os subís el atributo de sigilo, pues a los enemigos le cuesta detectar. También os digo que la IA es bastante me en el juego. Me esperaba un poco más de seriedad. Y para nada, para nada. Esto es un estandarte. Ahí lo pone. Aumentará tu rango de fortaleza. Restaura PS y disipa todos los efectos de estado. Esto está muy bien porque te restaura un poquito los PS. Entonces, a veces, no sé si os ha pasado en algún juego tipo Soul, que cuando estás explorando, te quedan ya cero estus. Y dices, joder, me gustaría seguir explorando, pero no puedo, ¿no? Porque no tengo curas. Pues el encontrar estos puntos y que te cure, creo que es un acierto. Ahí en ese sentido lo han hecho bien. Vemos esta piedra que tiene una especie de camino blanco. Eso siempre nos va a indicar que podemos ir por ahí. Sí, en el juego están bastante bien representadas, pero en ocasiones nos vamos a perder bastante porque, bueno, pues no nos queda claro cuál es el camino a seguir. Pasa poco, pero pasa. Entonces, si hemos tratado el sistema de dropeo de armas, que tenemos un montón. El sistema de estandartes, el sistema de banderas, el sistema de moral, que es para mí lo mejor del juego. El sistema de parry, que es también de lo mejorcito que tiene el juego. ¿Cuál es la opinión que sacamos al respecto? El juego, yo creo que eso sí lo hace bien respecto a los Souls, o por lo menos respecto a los primeros Souls. Y es que el juego no quiere o no pretende que en un mapa te quedes a farmear sentándote en los estandartes. Me refiero, yo aquí voy a matar a estos cuatro y para subir la moral no voy a ir a la bandera y voy a volver a matarlos. Para eso está bien equilibrado porque ahí le hemos hecho un parry perfecto y por eso lo hemos dejado muy vistoso. La verdad es que visualmente... Bueno, ahora entraré en detalle, pero la verdad es que los parry son muy bonitos de ver. Y, ¿veis? Y bueno, como he dicho, este tipo de desvíos, este tipo de parry tienen una barbaridad de margen de error pensado para la gente que no está muy acostumbrada al género. Pues bueno, el juego lo que no quiere es que te quedes en un mismo mapa farmear, moral, ¿vale? Pues no le interesa. De hecho, cuando tú te vayas a otro mapa no vas a tener la moral. La moral se resetea por cada mapeado. Lo que he llamado antes habilidades ahora son artes marciales, ¿vale? Aquí va a salir el arte marcial. ¿Veis? Me ha llenado un poquito la barra de, digamos, de postura. Pero, a cambio, hemos hecho un salto hacia adelante que si hubiese dado a él le hubiese aumentado bastante la postura y le hubiésemos hecho bastante daño. Pues bueno, hay un montón también de artes marciales. Hay un montón de hechizos. Hechizos creo que no cogemos en el primer gameplay. Pero bueno, ahora vamos a ver si avanzamos. Y lo he dicho, entonces como el juego no quiere que farmees moral en un mapa, pues primero te ponen los estandartes y las banderas necesarias como para llegar como mínimo a la misma moral que el jefe final. Porque cada fase tiene un desafío, un jefe final, un mini jefe. Y en ese sentido creo que lo han equilibrado bien. Al principio la gente puede que obvien las banderas. Yo en el momento en el que no las empecé a obviar fue cuando mejor iba. Cuando entendí el sistema de moral es cuando mejor me lo he pasado. Y menos he muerto. Así que yo recomiendo pues eso. Entonces el juego tiene pues como Nioh, principales y secundarias. Las principales y las secundarias, las secundarias suelen ser más cortitas. A mí me pareció que el juego fue bastante más sencillo que Nioh. He muerto unas 178 veces. Las pude ver con el menú de estadísticas que tiene el juego. Maté una barbaridad de enemigos, pero he muerto 178 veces. Es que oye, están ahí, son muertes. Y estoy diciendo que eso fácil. Pero bueno, nunca me pareció que como un muro este juego. Fue como, vale, pues voy bajo de moral o voy bajo de X. Aquí vamos a ver el primer jefe. Borí bastante porque no usaba bien la moral. ¿Veis? Si os dais cuenta, aquí tenemos en este mapa todos los estandartes y todas las banderas. Pues entonces, cuando moramos con el jefe, ya sabemos que como mínimo vamos a tener 10 de moral. Entonces, con todas las batallas principales y todas las batallas secundarias, que yo recomiendo hacerlas todas, yo por lo menos siempre iba por debajo del nivel recomendado a las misiones y también me las podía hacer. El juego tiene un sistema de NPCs adjunto, me refiero. ¿Veis? Este es nivel 10, este enemigo. Me refiero, siempre vamos a pelear con un compi al lado, a menos que nosotros en la bandera lo quitemos. ¿Es recomendable quitar a los compis de la bandera? Pues os voy a ser sinceros. Al principio yo pensaba hacérmelo solo, luego pensé, bueno, ya que el juego me los ofrece voy a seguir jugando. Te ponen como excusa el ir acompañado, primero a nivel de historia, a nivel de argumento, te acompañan por X motivo. El juego premia que te acompañen subiendo como nivel, nivel de confianza, o nivel de rango, o nivel de héroe. Entonces, con cada acompañante que nos siga, ahí me rompieron la postura, pues vamos subiendo estos niveles. Creo, o tengo entendido, que conforme vayamos subiendo niveles con los acompañantes, hay un momento en el que ya nos dan su equipo. Por eso yo los llevé durante la aventura. Pero las últimas, vamos a decir, 10 horas, los NPCs son un estorbo. Y os lo digo ya, en muchos combates he muerto porque a la hora de reanimarlos, tiene una pequeña animación que no te da e-frames. Y joder, he muerto intentando reanimar a mis compañeros bastante. Puedes ir, creo que como muchos sois 3, no sé si he visto 4, pero como muchos sois 3. Tú y dos acompañantes. Entonces, bueno, ¿queréis jugar sin acompañantes? Perfecto. ¿Queréis jugar con acompañantes? Perfecto. Que sepáis que los acompañantes, creo que te dropean equipo, cuando llegáis a un nivel de confianza o nivel de relación. He parado aquí porque quería mostraros una cosa. ¿Habéis visto que Zanlián en la barra de postura, cada vez que lo desviaba, vais a ver que los límites estos blancos se van a ir haciendo más pequeños. Más grandes, perdón. Mira. ¿Veis? Ha cambiado muchísimo. Bueno, pues eso te está indicando que estás haciendo bien los parries y entonces te va a ser mucho más fácil romperle la postura y hacerlo un crítico. ¿Veis? Le voy a volver a hacer. Cuando está en azulada la barra, significa que le puedes hacer un crítico. ¡Pum! Crítico ha quitado bastante y le hemos bajado uno de moral. Hay enemigos que cuando le bajan la moral, luego tienen habilidades que se la vuelven a subir. Pero como ahora el enemigo tiene la moral 9 y tú tienes la moral 10, tienes más posibilidades de ganar. En ese sistema está... A mí me ha gustado un montón, la verdad. Porque aún yendo siempre por debajo del nivel recomendado a las misiones, como ya sabía hacer parries, pues... Los combates acababan pasándonos. Voy a ver si vamos a otra localización y seguimos hablando. Bueno, esto es la primera horita del juego, así que no penséis que os vais a... A espoilear mucho. Lo dicho, el sistema de moral, todo eso creo que le beneficia. Lo de los NPCs, pues bueno, es decisión vuestra de llevarlos. Por lo menos no es obligatorio. Aquí vemos... Mira, este casco, yo he acabado el juego con este casco. O sea, me parece muy triste. ¿Por qué? Porque me han dropeado fácilmente unas 500, 700 piezas de equipo y no he encontrado una pieza, un casco mejor. Y este lo tengo en la hora 54. Eso no me gustó nada. Nivel de equipo... Bueno, yo cogí, al final me quedé con un par de equipos que me gustaban, tanto visualmente como funcionalmente. Lo mejoré al nivel máximo, pero es más 10 en la herrera. Y ya está. Los frascos curativos son los Estus. Trozo de Ki es, digamos, lo que en nuestra pantalla ahora mismo sale 5150. Que son como las almas, ¿no? Los Souls. El Elixir nos sube la moral. El sello de Tigre... Creo que es para usar. Permite el reclutamiento instantáneo. Creo que es para el cooperativo. Por cierto, este juego te lo puedes hacer cooperativo todo el juego. Así que, pues, si alguien quiere jugar con sus amigos, pues ahí está. Yo no lo he usado. Yo, de hecho, quitélo online para no recibir invasiones. Y me lo he pasado bien. Pero supongo que con amigos, pues, estará muchísimo mejor. Los niveles. La verdad es que hay variedad de ambientaciones. Porque recuerdo, pues, bosques. Recuerdo una zona que me recordaba mucho al primer Nioh. Lo que es como una embarcaciones o vamos a llamarlo naufragios. Está muy bien. Hay lluvia. Hay suciedad. Desiertos. No sé. Está muy bien. Pero son bastante lineales. Eso sí, las banderas. A mí han conseguido, creo que las banderas... Se haga la exploración un poco más entretenida. Y bueno, yo creo que hemos hablado de todo a nivel conceptual, a nivel de juego. Visualmente se ve, ya no por el vídeo. Estoy jugando en serie S. Que, por cierto, a nivel de rendimiento, perfecto. Yo he jugado en modo rendimiento. En modo calidad, no me interesa jugar a un Souls a 30 FPS. Así que yo he jugado a 1080, 60 frames. Aunque aquí no se vea, ¿vale? Ya os digo que estoy grabando mi propio vídeo. Así que se va a perder muchísima calidad. Serie S. Funciona perfecto el juego. He tenido dos friseos de 3 segundos que el juego se queda como... Vale, parece que ha crasheado. Creo que ha sido porque como jugaba y streameaba a la vez desde la aplicación nativa de Twitch de serie S, pasaba eso. Pero vaya, nada de esto, nada grave. Me han pasado dos veces y ya está. Hay enemigos que no están mal diseñados porque te hacen... Bueno, veréis que hay enemigos que te hacen ataques que te bajan la moral casi continuamente. Entonces, hacer parry vais a tener que hacerlo sí o sí. Luego, ¿qué más? Lo del equipamiento lo hemos hablado. Los jefes no son, la verdad... No son una locura de dificultad. Dicen que el título te lo puedes pasar en menos de 20 horas, en torno a las 20 horas. Yo he echado 23, o sea que sí. Y lo he hecho casi... Tendré el juego del 90% hecho, no 25. Me faltaban 4 secundarias. Luego, cuando lo pasamos, se nos desbloquea un modo NG+. Que no hace falta ni que inicies esa partida nueva, el rollo. Te lo dejan ahí en el hub principal. ¿Qué más? Ah, bueno, a nivel técnico... Joder, texturas borrosas... Poco esmero... No sé, a nivel técnico, visual técnico... Bastante flojito. Juego de Play 4 inicios, ¿eh? Yo creo que los niños se ven mucho mejor. Aquí está lo de los hechizos, ¿vale? ¿Veis? Gastamos un punto, pues podemos usar rayo. Deja caer un rayo, tal. Vale. Necesitas 3 de moral como mínimo. Te consume esto de postura. Y necesitas un punto de habilidad. Eso es lo que os decía antes. Yo sé, pues, 3. Pero artísticamente sí funciona, ¿eh? O sea que... Artísticamente, bien. Visualmente, regulín. Bueno. Yo he jugado con el doblaje en inglés. Así que... Me arrepentí, pero se me olvidó cambiarlo a chino. Creo que este juego le pega jugar en chino. Y creo que hemos terminado. La música está muy bien. En algunos combates, la verdad, es que bastante chula. Y... Pero... Pero yo creo que se hace bastante repetitiva. No recuerdo una canción que dijese... Joder, qué guapa. Para mí ha sido una banda sonora bastante... Que no ha sido como cualquier soul que digas... Joder, había bandas sonoras en el Dark Souls 3, por ejemplo. Que se te quedan en la mente. Así que en ese sentido, creo que también está un poco más flojito. Por último... O sea... A modo de conclusión... Recomiendas... Recomiendo Gullon Fallen Dynasty. Sí. Yo lo he dicho. Si buscas un Sekiro... No tienes un Sekiro. Porque por desgracia... Este juego... Por mucho que intenta parecerse... Tiene muchísimo contenido... Muchísimas formas de hacer las cosas... Muchísimo de todo. Y Sekiro, sin embargo... Es muy limpio. Tengo una espada... Tengo un par de habilidades... Tengo un par de objetos... Tengo un par de... Maneras de hacer las cosas... Y un parry. Y con eso... Te hago... Para mí, en mi opinión... El mejor Soul Light que se ha hecho. Que es Sekiro. ¿Qué consigue Nio? ¿Se acerca Sekiro? Sí. Se aleja de Nio. O vamos a decir... Actualiza la versión de Nio. Ahí estaba mostrando el bloqueo. Se aleja un poquito de Nio. O sea... Coge todo lo que ha aprendido. Sobre todo en Nio. Porque en Extraños Paradise... Sí, también había parries. Pero eran diferentes. Aunque sí... Creo que también coge cositas de Extraños Paradise. Aunque creo que tenía una disposición de mapa... Muchísimo... Muchísimo peor. Como cae el B-Rate. Me estoy dando cuenta. Como cae el B-Rate. Cuando me muevo. Pero bueno... Creo que si quiere parecer a Sekiro... No lo consigue. Porque tiene muchísimos sistemas. Y muchísimo de todo. Y creo que lo mejor... Que hace el juego es... La moral y la barra de espíritu. Para mí... Eso... Deberían de explotarlo. En el siguiente juego de este estilo... Que haga Team Ninja. Creo que... Eso está muy... Es una decisión muy acertada. Nos ha faltado... Pues... Diría un poco más de dificultad. A mí me ha sobrado muchísimo equipamiento repetitivo. Me ha sobrado... O sea... Me ha faltado... Que no haya tanto enemigo. Que no haya tanto texto. ¿Sabes? Un poco más de... Pues eso... Un poco más de cohesión en la historia. Un poco que sea un poco... Que no te dé... Que no divague tanto. Que no presenta tantos personajes. Pero no me acuerdo de nada. Hay dos enemigos. Eso sí. Que me acuerdo muchísimo. Aquí está nuestro refuerzo. Y ya está. En este mapa... Pues hay siete banderas. Y cinco estandartes. Y yo diría que... Pues sí. Es un juego de ocho. Siete y medio ocho. Así que... A modo de conclusión... Lo recomiendo. Lo recomiendo bastante. Lo tenéis en Game Pass. Por si lo queréis probar. Para mí ha sido el primer Souls... Que juego este año. Y... Joder. Lo acabé. Y no lo acabé cansado, tío. Y fíjate que en algunos Souls... Por mucho que me gusten... Sí lo acabé cansado. Creo que aquí me parecía muy divertido... Los mapas. Y... Y lo de la barra del espíritu inmoral. De verdad. Que me tenía enganchado. Hay jefes... Que me han gustado muchísimo. Hay una que me recuerda mucho al Diobu. Y creo que ese es el primero que te enseña ya... Que o haces parry o te vas a tu casa. Y... La agilidad también. El plataformeo diría que no es el mejor. A veces fallas es doble salto. Pero bueno. Está ahí. Los enemigos. Falta variedad. Falta variedad. A partir de la mitad del juego ya lo he visto todos. Y... Y bueno. Los rendimientos no me han afectado. En mi serie S. Espero que en la consola o en PC... No lo he jugado en PC. Porque decían que iba peor. Yo lo he jugado en serie S. Y tengo que decir que... Satisfecho. Y yo creo que... Sí. Es un pelín más fácil que cualquier tipo de propuesta que tengamos de cualquier competidor. Pero no por ello es peor. Es un juego de 7,5-8. Espero haberos ayudado. Espero no haber sido muy tedioso en mi explicación. ¿Cuánto he echado? ¿40 minutos? Dios. Me vais a matar. Pero bueno. Yo me lo he disfrutado. Y tenía que recomendarlo, gente. Porque... Es un juego a tener en cuenta. No sé si lo volveré a traer al canal. Yo creo que sí. Tengo la sensación de que algún día jugaré el NG Plus de este juego. Y incluso podríamos jugarlo en cooperativo. Para un poco más de variedad. También tiene PvP. Que se me había olvidado decirlo. Pero bueno. A grandes rasgos es esto. Lo recomiendo. Sobre todo a la gente que busca una experiencia similar a Sekiro. Pero que sea consciente. De que son los padres de Nio. Para lo bueno y para lo malo. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Un saludo. Y en los comentarios ponedme vuestras impresiones. Chao.